Este pequeño saltamonte se estaba ahogando, así que salté para ayudarlo Lo saqué con mucho cuidado a ver si todavía tenía vida Como no se movía empecé a hacerle las maniobras de reanimación Y empezó a mover sus pequeñas paticas, pensé que estaba reviviendo Pero algo pasó, al momento de estarse moviendo después quedó muy quieto Y aquí empecé a perder la esperanza de que sobreviviría Lo siento amigo, llegué tarde para rescatarte